Corporación Comunicación Ciudadana ofrece recursos audiovisuales para facilitar la ejecución de competencias y proyectos generados en nuestras capacitaciones. Laboratorios móviles de radio y televisión que permiten crear contenido e incluso realizar transmisiones en vivo para uso en distintas plataformas, especialmente redes sociales. Diarios murales audiovisuales con programación a distancia que se instalan en lugares de alto tráfico de personas dentro de un establecimiento. Sistemas de radio y televisión escolar diseñados de acuerdo a las necesidades y con los alcances que el colegio desee. Con estos dispositivos es posible realizar una difusión atractiva de mensajes útiles y relevantes para la comunidad educativa. Somos ATE y estamos en Convenio Marco.